Peligro, batería por debajo de los 15 grados Venga Vale, vale Cara de satisfacción Aunque siempre vamos en la furgo, en la Cargo Van, también vamos a hoteles Ordenador, cargadores, una maleta, mochila, chaqueta, chaqueta Basta tener un espacio grande para desordenar más Toda la tecnología y más y por haber está aquí Todo esto Dios, cómo pesa Esta mochila, de normal, yo la llevo siempre plana para llevar el ordenador y todos los accesorios del ordenador Pero, cuando hay que llevar el equipaje, cámaras, trípode y montón de historias Pues esto es lo que ocupa Es como que se engorda, ¿no? Y lo bueno es que con el acceso directo este, puedo acceder a cualquier punto En cualquier momento Y aún así, si saco esto, si hago así Puedo meterlo todo sin forzar ninguna cremallera Es porque las mochilas normales, tú metes todo, por ejemplo, la chaqueta Se agobias Metes la chaqueta Y cuando quieres cerrar con la cremallera esa en curvas Siempre se pilla o se rompe Pues esto, como va así enrollado, tipo las bolsas estancas de moto y agua Pues nunca se jode la cremallera, básicamente Y lo pones en función de lo que hayas sentido Lo que pasa es que yo, realmente aquí, solo llevo de equipaje Unos calzoncillos Y unos calcetines, creo Lo básico, lo básico Bueno, y una camiseta también Pero lo demás es, el portátil, los accesorios, la cámara, el trípode, el dron No sé, ni me acuerdo Bueno, pero también porque nos vamos, nos hemos ido una noche Bueno, venga, dejamos ya de hacer el mongolo y vamos, vamos a trabajar Hace un día de puta madre, para hacer snow ¿Las ruedas van aquí o qué? Empuja la maleta de ruedas Venga Qué chica más chica Sí, divina Estoy divina Morena y todo eso Este retail es máximo Es lo que más uso de la furgo, yo creo Con su casco nuevo, ahí Yo creo que lo estrenará la semana que viene La gente poniendo cadenas Y nosotros no Porque tengo Los neumáticos están preparados para nieve Así que Winner Hemos parado un momento para poner la batería a cargar Porque la tenía bastante baja Y bueno, la he puesto aquí la furgo Y que eso es lo bueno de tener un conversor Que puedes cargar las baterías mientras estás yendo Y está llevando de la hostia A saco Y realmente Nos hemos subido Rollo Siguiente día de estar en el hotel Haremos snow y tal No tengo ni idea de qué vamos a hacer Esto es lo bueno de los V-Logs también Sí, vamos a ir a comprar eso Sí Lo bueno es que en Andorra Pues si Si te falla el día de snow Pues bueno Día de compras básicamente Así que Bueno Vamos a ver cómo el tema Está bajando todo el mundo Y este chalado queremos subir Yes Hija Toda la carretera de bala Mola porque Estamos subiendo Todos los coches están bajando Y yo aún tengo una ligera esperanza De que podamos hacer snow Pero ¿Qué hace este? Que invade mi carril En fin de puta Pero ¿Dónde va ese? Si casi me da Dios Que chupo que está Bueno ¿Estás preparada para una epic snow session? Pero si están parados Telesia es uno Parado Telesia es dos Más parado Dios no puedo ni enfocarlo Si ni siquiera se ve En el fondo Teníamos un poco de esperanza De que Pudiéramos hacer snow Iba a ser bastante chungo Bastante mordor Pero bueno Unas tomillas Ahí No sé Lo que durara Pero es que Ni los putos telesillas funcionan Y realmente no pienso Ponerme a caminar por ahí arriba Para hacer snow Para hacer una bajada Porque Haces una bajada Y luego no te subes eso otra vez Ni de coña Y esto va De mal en peor Todo esto va a ser Buena excusa Para irnos de compras Y Yo me quería comprar Un micro nuevo Y Y unos walkies Que Que ahora Ahora lo enseñaré Ahora lo enseñaré ¡Suscríbete! Motorola no me paga Ojalá me pagara por esto Pero No me paga Pero La verdad es que Estos Walkie Talkies Walkie Talkies Son Son la hostia Porque son sumergibles Flotan Y Y tienen hasta luz Para Para el fondo del mar Es de verdad En la caja pone El walkie talkie Este Con la luz encendida Bajo el mar Que dices Espera a ver ¿Quién va a encender El walkie Bajo Bajo el agua? Vale 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 Cállate ya coño Que haces Que fuerte Que falta De respeto Vamos a hacer una prueba Vete a la habitación Ay vete tú Va Vete a la habitación Por Dios Todo por el V-lock V-lock Vete a la habitación Llamo a la línea caliente Hola aquí Lolitas calientes Dígame Bueno la prueba Creo que es suficiente Y no vamos a hacer más El mongolo Con la cámara Y los walkies Que fantasía Te apetece hacer hoy Eh que he dicho Que ya está Que ya Que ya estamos Ya estamos Vete para la habitación Ya coño Bueno Espero Que te haya molado Este V-lock Un poco improvisado Pero Cumplir el régimen De V-lock Semanal Hombre Cuesta un poco Juro Que quería hacer Un video De 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 snow A tope De mucho snowboard Pero Hostia Si las condiciones No se dan Es que no se dan Y hoy era imposible Entonces Caerá uno pronto Pero Hoy no ha podido ser Así que Bueno Si esperabas ver Un video de snow Pues Hoy no ha sido el caso